¿Qué onda? ¿Cómo están? Como que la luz no está de mi lado hoy. Sigo con crema en mi cara de la noche. Hoy, llevo todos los fines de semana, es una pasada de que en exámenes angustiada, como de un estrés. Y literal, o sea, no es tanto el estrés del examen, es como que saber qué tengo que estudiar para el examen me empiezo a bloquear desde antes. Y de que ahorita terminé esto, yo voy a perder mi examen de estática, y literal tuve que decirme de que ya, tipo ya está, o sea, porque llega un punto en el que me agobio y más, y siento que si no me pongo un alto, tipo me sobresaturo y me pongo como demasiada presión, y llega el punto en el de quiebre, ya saben. Y ya, ya estuvo mucho esta semana, ya no puedo, o sea, ya no estoy carburando igual. Y todavía me faltan cuatro más. En fin, vamos a platicar. Es como vieron en el principio, ya una semana muy cansada de estrés, exámenes y todo. Y la verdad es que sé que no soy la única, sé que mucha gente igual está en su momento de estrés, de trabajos, de Navidad, muchos pendientes, como que todo te cae encima. Y quiero hablar un poquito sobre el estrés, y sobre postergar las cosas, o posponer las cosas, porque siento que es un punto en el que muchos fallamos, y me incluyo. Voy a hablar yo de ejemplo tipo escolar, pero obviamente igual aplica para mi todo ese trabajo, nada más no con un examen. Puede ser una entrega, un proyecto, alguna cita, algún, no sé, algún deadline que tengan cerca, no sé. Cuando tienes un examen, o un proyecto o algo, y tú como que sabes que tienes ese pendiente, entonces empiezas a estresarte de más antes, siento que te generas como que presión extra, porque ni siquiera has empezado a estudiarlo, o a trabajarlo, o a verlo, y ya pensaste todo lo que tienes que hacer, entonces ya te estás angustiando, entonces entras en esa situación mal. Y siento que el hecho de entrar como estresado, como acobiado de la situación, hace que rindas menos, no funciones igual, no carbures igual, porque literal estás en esa burbuja de estrés, que no te deja seguir con tu vida, no te deja seguir adelante. Y siento que yo estoy en ese punto, o sea, estoy pensando, hoy es lunes por ejemplo, tengo un examen hoy, tengo dos exámenes mañana, tengo un examen el miércoles, son exámenes muy pesados, muy cargados, o sea, mis tres exámenes más difíciles, son hoy, mañana y pasado. Y literal es toda esta carga extra que estoy pensando, y ayer antes de empezar a estudiar, me puse a pensar como, tengo que estudiar para tres exámenes, apenas termine el primer examen, tengo que empezar a estudiar para el segundo, y apenas termine el segundo, tengo que empezar a estudiar para el tercero, o sea, como que ni siquiera había pasado el examen, y yo ya estaba bloqueada, o sea, yo ya estaba neta pensando que, si me iba a acabar el mundo, porque en verdad tengo muchos exámenes, y no voy a poder hacer nada, y ese peso extra que nos ponemos, solo nos angustia, solo nos estresa, solo nos genera una carga de más, que no nos beneficia al momento de tener acción. Literal, ayer en la noche, o sea, estudié, para mi examen son como cinco unidades, ¿no? Y llevo estudiando desde el sábado, todo el día, todo el sábado, ayer, el domingo hice medio día de estudio, hoy hice toda la mañana de estudio, mi examen es en la tarde. Y literal, ayer en la noche, llegó un punto en el que me estaba angustiando tanto, que dije, tengo que salir de esta burbuja, porque llevo encerrada en mi mundito de estudio, y en mi mundito de estrés, demasiado tiempo. Literal, para mí, mi desestrés fue como ir al cine, porque dije, voy a ir a un lugar donde no pueda pensar, estás viendo una película, estás enfocada, no tienes nada más que hacer, para poder tener como un poquito de break. O sea, otra cosa que me gusta igual es como hacer ejercicio y así, pero la verdad, ayer domingo no pude. Entonces, literal, mi break fue al cine. Fui al cine, vi una película, dormí, como que dije, voy a tener un reset. Y cuando me desperté, lo primero que hice como para entrar en mi día, fue bañarme. O sea, desperté, me bañé, y dije, ok, ya voy a empezar mi día, porque sé que si me quedo en mi cama, veo mi celular, no me baño, como que no rompo mi ciclo de sueño, por decir así, voy a despertar, voy a estar floja, como que no voy a querer hacer las cosas. Entonces, para mí mínimo, sí es muy importante como que despertar, bañarme, lavarme la cara, como que estar en la mentalidad de que va a empezar mi día. Fui a la cocina, desayuné, agarré un café y me senté en la mesa. O sea, literal, en pijama agarré mi café y me senté en la mesa a estudiar. Porque sé que hay que obligar un poquito a nuestra mente, como que entrar a ese ciclo. Porque si no, luego hay gente que te dice que no se concentra, es en su celular, como que nunca llegan a estar 100% enfocados. Y es porque no se metieron a ese sistema, por decir. O sea, no se metieron a esa idea, no se metieron a esa parte de su rutina, que es estudio o trabajo. Tú llegas a trabajar y estás literal como floja, por decir, de que estás cansada, pensando en el fin de semana, todo, llegas, te sientas, hablas con el alado, como que ves tu celular y así, como que nunca enteraste modo trabajo. Y por eso, luego hay gente que le dan rachas de trabajo, que son buenísimas y largas y duraderas, o de estudio. Y a mí me pasa muchísimo eso. O sea, yo cuando me siento a estudiar, literal, me siento, pongo mis cosas, apago mi celular. No, no de silencio, no, 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 apago mi celular, lo guardo o lo dejo de que lejos, donde no me dé la tentación de estar viendo cada 5 minutos que me está entrando. Y me meto en el estudio. Y sé que si me meto en el estudio y me centro en el estudio, no me van a estar distrayendo las cosas. Pero también sé que si tengo mi celular ya y lo prendo y, ay, ¿qué hiciste? ¿Qué estudiaste tú? Ay, no, no sé qué. Porque igual nos encanta saber de que, bueno, mínimo a mí, me encanta saber como, ¿qué estudiaron las otras personas? Para no sentirme mal si no estudio lo mismo o si no estudio de que la misma cantidad o los mismos temas, no sé. O sea, si alguien me dijo de que, ay, yo estudié, no sé, tres horas, hice cinco ejercicios. Y yo digo como que, ah, bueno, yo 17, entonces estoy preparada. O sea, como que mi mente compara eso. Y sé que está muy mal, pero mi mente lo compara. Entonces, el hecho de tener como ese espacio de yo, enfócate como que, me siento como caballo que les pone sus cosas para que no vean, ya saben, perdón por la referencia, pero es que así siento. O sea, como que yo enfoque, tipo, mi momento, mi momento. Y así como que entro a ese ciclo y rompo con mi rutina de caos y rompo con todo el estrés de las cosas así. Y literal, entro en enfoque, entro en concentración. Y eso te alivia 90% del estrés porque no estás pensando qué tienes que hacer. Estás haciendo lo que tienes que hacer. El pensar en, ay, tengo este pendiente, este pendiente, este pendiente, y como que decirlo y así, nada más te está generando más cosas en la cabeza. No te está ayudando. Lo único que hace todo ese estrés que tú estás diciendo y repitiendo es hacer a tu cerebro pensar que tiene que hacer más cosas a las que tiene que hacer. El momento que tú te sientes y empiezas a ver las cosas, pendientes y empiezas a hacer las cosas y vayas una por una tachándolas, tu cuerpo se va aliviando, aliviando, aliviando. Y es como que, ok, sí, sí puedo. O sea, ya pasé cinco temas, me quedan cuatro más, no pasa nada, sí se puede. Como que entras a este modo de, de sí puedo. Pero no entras al modo de sí puedo hasta que dejas de repetirle a tu cerebro las 50 cosas que tienes que hacer. Y ahí está el postergar con el estrés. Porque son lo mismo. O sea, van de, no son lo mismo, van de la mano. Te estresas porque postergas las cosas, porque no te sientas y no rompes tu ciclo de, ahí lo veo, luego lo checo, luego lo hago, luego no sé qué. O sea, yo siempre decía, por ejemplo, mi cuarto. Mi cuarto tiene que estar ordenado para que yo pueda estudiar, porque a mí como que, el espacio en el que estoy me afecta muchísimo. Y no solo a mí, o sea, se han hecho estudios y es psicológicamente de que, el espacio donde estás, afecta muchísimo cómo se siente tu mente. Entonces, si tu cuarto está hecho un caos, pausa este video, ve a ordenar tu cuarto, y luego vuelves, porque es importante que esté ordenado tu cuarto. Me trajeron de que, alguna ropa que se lavó, y la dejaron asentada en mi cuarto. Si yo estoy pensando, es que, en el momento que tú dices, luego lo veo, se te va a la cabeza. O sea, es una cosa que, descartas, ¿sabes? Pero sé que si yo digo, la voy a guardar ahorita, primero que nada, me va a tomar cinco segundos, me voy a quitar el pendiente, y es una cosa menos, que voy a estar como, te voy a guardar mi cuarto, te voy a hacer no sé qué, te voy a hacer no sé cuánto. Es como que, es el trancazo. Hazlo. O sea, ahorita, dale. Vas a estudiar, estudia. Vas a hacer tu tarea, hazla. Vas a hacer la llamada, no sé. Hazlo. Apúntalo. Hazlo. Como que, el trancazo de salte de tu mundito, de que todo lo puedes dejar para el último minuto, porque nada más te generas estrés, te angustias, luego por eso tienes ansiedad, depresión, un chorro de cosas que se van dando porque nuestro cuerpo está tan acostumbrado a esa tensión constante, que no sabe dejar ir. Ay, es que tú lo dices tan fácil, no sé qué, pero hacerlo, blablabla. Las cosas son tan fáciles o tan difíciles como tú se lo dices a tu cerebro. Tu mente y tu cuerpo son capaces, de todo lo que tengas en tu cabeza, de todo lo que se te imagine, o sea, si alguien más puede, tú también. Eres capaz. Ahí está el primer tema. La cosa es que tienes, y en verdad, no puedo enfatizar esto suficiente, tienes que creértelo. Tienes que creerte que puedes hacer las cosas ahorita. Porque si solo piensas que solo puedes trabajar de último minuto, solamente puedes hacer las cosas, si es de que una hora antes, no funciona así. O sea, no funciona así porque lo único que estás haciendo es que estás usando como que el estrés de tengo una hora para hacerlo como motivación. Pero eso no es verdadera motivación. Literal, es nada más tu última alternativa porque desperdiciaste las primeras 40. Si en el momento que te dijeran algo, lo hicieras y no lo dejaras como ir o lo dejaras como que pendientito en tu cabeza, te ahorrarías como el 95% del estrés, que es decir lo que tienes que hacer, pensar lo que tienes que hacer, repetirlo, repetirlo, repetirlo. Y luego no falta la queja de que alguien te pregunte ¿Qué te falta? Y ahí viene la exageración. Es que tengo 10.000 cosas que hacer, 10.000 pendientes, 1.000 ejercicios, en verdad noto tiempo. Cuando tuviste dos semanas nada más decidiste dejarlo para 6 minutos. ya disfrutaste dos semanas más y ahora te cayó la realidad y no estás ahí para afrontarlo. ¿Cómo qué? Se los digo a ustedes pero me están hablando a mí. Pero sí, o sea, y llega un punto en el que ya, O sea, no te queda otra cosa más que dar el trancazo Y darte cuenta de que, ok, llegó el día, llegó la hora Y no me queda de otra, o sea, ya está Wow, te he dado muy fuerte, oye Le voy a bajar el volumen para que no oigan mis gritos Ya hablamos un poco del estrés que te genera como que los pendientes y las cosas así Y el estrés que te genera como postergar las cosas y dejarlas para el último minuto y todo Pero ahorita vamos a hablar del estrés que existe O sea, el estrés real El estrés normal se da porque hay algo que te presiona O una situación que te presiona Que no puedes como omitir al instante O sea, no le puedes dar check y que se desaparezca Pero hay otra parte que yo creo que es muy importante Que es cuánto dejamos que esto nos afecte Y yo no les voy a mentir Yo soy una persona que me estreso muy fácil O sea, a mí las cosas me gustan que estén perfectas En verdad, cuando algo no sale excelente y no es un 10 A mí me molesta, me frustra O sea, yo soy súper perfeccionista con mis trabajos, con mis exámenes O sea, para mí un examen que me vaya mal Es el fin del mundo, ¿ok? Y está muy mal Las cosas que no te van a servir o no te van a afectar en dos años No les dediques más de dos minutos Es una regla mágica Si en verdad sé que mi calificación no me va a afectar en dos años O sea, no me voy a acordar cuánto me saqué En el parcial de cinco puntos de laboratorio de tal batería ¿Para qué le voy a dedicar tanto estrés? Obviamente, tipo, no te estoy diciendo No estudies, ¿vale? No, 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 no va por allá Lo que te estoy diciendo es Dedícale lo que puedas Pero no te sobrecargues pensando en ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Porque ese trabajo extra que haces que haga tu cerebro Te genera estrés de más Y es un estrés que en verdad debería ser un nivel 2 Y luego eres un nivel 10 Y ese es el poder de nuestra mente O sea, nuestra mente en verdad a mí me impresiona A mí me encanta leer sobre todo esto Nuestra mente controla nuestro cuerpo O sea, si tú dices Si tú dices de que no sabes que esto va a estresar Tu cuerpo, o sea, tu mente va a hacer Que tu cuerpo se estrese, literal Porque como tú ya lo dijiste Y cuando lo dices en voz alta Literal, es como que Se lo estás diciendo a tu cerebro igual Cuando tú dijiste algo de estrés Tu cuerpo se empieza a sentir tenso Y se empieza a sentir mal Y como que ¡Uff! Ya sabes Como que literal estás buscando la manera de explotar Entonces te pones en mala Tienes ira Como que estás angustiado O sea, como que Porque ya te lo creíste Ya lo estás sintiendo Y ahora sí Ya no es tu imaginación Y ya no es lo que estás diciendo Ahora sí ya es real Ya es físico Y ya se está manifestando en tu cuerpo Y qué horror Que literal nos estemos creando estrés Y creando problemas Y creando temas Nada más porque Decimos algo No sé, a mí me impresiona en verdad El poder que tienen nuestros pensamientos Sobre nuestro cuerpo Porque todo está unido Todo Y bueno Mis tips Anti-estrés Y anti-postergación Siempre van a ser los mismos Y se los voy a decir muchas veces Durante nuestro camino en YouTube A ver Y se los voy a estar repitiendo mucho Porque en verdad Yo creo que es una maravilla Primero Escribe todos tus pendientes Todo Todo, todo No me importa si tu pendiente del día es bañarte Si tu pendiente del día es No sé Dormirse hasta de 15 minutos Escríbelo Apúntalo Como que tenlo presente en tu día Después Ponte horarios O ponte una lista O ponte algo Que te haga estar consciente De las cosas que tienes que hacer Sin exagerar Y un calendario Que como que te diga Qué día puedes hacer cada cosa Yo sé que por ejemplo Hoy No tengo tiempo de editar este video Pero sé Que mañana Tengo un examen Tengo una hora Y tengo otro examen Y que en esa hora de Inter Porque mi segundo examen es un proyecto Entonces solo tengo que ir a firmar En esa hora de Inter Que tengo que ir a la universidad Tengo el tiempo de editar este video Entonces Como que Mi calendario mental Ya sabe que Esa hora Va a ser dedicada a esto Y es un pediente Que me puedo quitar Ya no tengo que pensar Cuando voy a editar este video Que voy a hacer Ok Este es mi calendario escolar De que como se ven mis cosas Acá estuvo Todo mi calendario Del semestre De que literal Todo lo que tuve que hacer En el semestre Y todo el semestre Tuve horarios Todo el semestre Tuve fechas de exámenes Apunté todos mis exámenes Cuando iba a estudiar para ellos Viajes que tenía O salidas que tenía Ceras con mis amigas Comidas Eventos Lo que sea Y lo puedes hacer Tan específico como tú quieras Pero el hecho de tener Todo plasmado Y todo en físico Hace que tu cerebro Libere la carga Como que ya Ok lo estoy viendo Tipo sé que tengo que hacer Ay mira si tengo Un hueco aquí de una hora Puedo descansar Me puedo pintar las uñas O sea no sé Lo que sea prioridad para ti Y literal Vas viendo como todo Se va acomodando poco a poco Y es nada más Esa descarga de tu cerebro Y es un sentimiento Delicioso El ok ya Y la verdad Sobre postergar Es control Autocontrol Controla tu mente Controla tu cuerpo Y controla tus pensamientos Si sabes que tienes que hacer algo Hoy a las 4 Hazlo hoy a las 4 No lo dejes para mañana Porque en verdad Solamente te va a estresar Y obviamente hay días Que no tienes la motivación Y que no vas a querer hacerlo Y todo Si neta de que tu cuerpo Y tu mente están tan cansados Que no pueden con eso Que en verdad Agéndate un día O dos horas de descanso O algo así Agéndalo en tu vida Pero no dejes ese trabajo volando Como que ponlo en otro horario Para que veas Si lo puedes cumplir o no Y hay semanas que vas a tener Muchas horas libres Hay semanas que no vas a tener Ni un minuto de paz Y está bien Obviamente No todo sale como queremos No siempre podemos tener El tiempo libre que nos gustaría El tiempo de paz y todo Pero si tenemos control Sobre nuestras horas Y sobre lo que hacemos Es mucho más fácil Que encontremos la manera De tener tiempo para nosotros O sea en verdad Son mis mejores consejos Para aliviar su estrés Para no postergar Y para que en verdad Tengan su mejor desempeño O sea conozcanse Si saben que les cuesta 5 veces Es tener que pensar En hacer algo Para ya motivarse a hacerlo Trabájenlos Es algo que no es fácil Pero es algo muy viable Encuentra la manera Organízate Y en verdad Busca sacarle provecho A tus cosas Agéndate hasta un minuto Para ver este video Si quieres O sea ¿Sabes qué? Dura 10 minutos Entonces voy a agendar 10 minutos en la noche No sé En verdad No sabes cuánto peso Te quita de encima Tener las cosas enfrente Y poder verlas Los quiero mucho Gracias por venir A otro episodio conmigo Ya casi somos 200 Estoy muy muy emocionada Quiero celebrar Les voy a dejar acá Otros videos míos Por si me quieren Seguir viendo un rato más Recuerden que siempre Están abiertos mis mensajes Tanto en TikTok Como en Instagram Para lo que necesiten Y que si tienen algún tema Que les gustaría escuchar Que lo dejen en los comentarios Los quiero mucho Bye Ah Esperen Esperen El tema de relaciones 2 Tipo el segundo episodio De relaciones Ya está In the making Pero la verdad Para sacar el episodio del martes No voy a dar tiempo Entonces decidí hacer Este nuevo episodio Pero el de las relaciones Se los debo sacar O el sábado de esta semana O el martes de la próxima Este es el pendiente Estos amo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!